Efectivamente era un sueño que parecía imposible Y lo logramos, se puede Quiero además felicitarlos porque la casa está muy hermosa, muy completa, en muy buenas condiciones Pero veo también que ya tiene la mano de ustedes Ya está organizada, tienen la sala de juntas, tienen la sala de danza, de música, de niños Y sé que van a seguir creciendo y van a seguir expandiendo esta casa Efectivamente es un lugar de encuentro, de una cultura Que están aquí en El Huila pero que mantienen esa cultura propia Que es la cultura afrocolombiana Y que bueno que la sigan cultivando y la sigan desarrollando, de eso se trata Y nosotros poder aportar un granito de arena pues es muy satisfactorio Contribuir a que esa cultura se mantenga, permanezca Y sé que ustedes son orgullosos de eso Esto tiene un valor tan grande que tendríamos que segregarlo en varias partes Uno, es la culminación de un anhelo de hace mucho tiempo Queríamos tener un sitio donde los negros nos pudiésemos reunir La comunidad afro, la comunidad raizal, palenquera Y pudiéramos conversar nuestros asuntos Eso por ese lado ¿Pero qué es en realidad la Casa Afro? La Casa Afro se convierte hoy en un espacio territorial Que permite el desarrollo del ser de nuestra comunidad Es aquí donde lo ejercemos Ejercemos el ser las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras Residentes en el departamento de El Huila